Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como cada domingo vamos a hacer contratos. Os recuerdo que hace un par de semanas subí el de la Medusa, la semana pasada la Dragon Lore, y he estado pensando todos estos días diciendo ¿Qué contrato me queda? Es que he hecho de todo tipo, yo creo que de las armas caras he hecho todos los posibles. Así que voy a continuar con la serie de la Case Harden para conseguir la Blue Gem. O sea, yo pienso que es realmente complicado, pero es que realmente me quedan muy poquitas cosas por conseguir, ¿no? Así que si nos sale una Blue Gem, pues oye, bienvenida sea, pero es que la probabilidad es tan baja y tan caros los contratos. O sea, cada vez que hago esto me gasto, no sé si más de 400 dólares, es una auténtica locura. Pero bueno, depende de vuestros comentarios voy a seguir con esta serie, así que si veo mucho apoyo seguiré con el de la Case Harden. Y si veo que no os convence tanto, no hay tanto apoyo, pues lo que haré será un contrato random o... Bueno, espero que ya salga la nueva operación, ¿no? Supongo que saldrá en marzo, pero en fin. Quería comentaros eso, así que espero que os guste muchísimo el vídeo de contratos. Y vamos, a por esta Blue Gem. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del juego, así que vamos a empezar con los contratos. Como siempre, chavales, voy a hacer 5 contratos de la AK normal y otro, perdonad, con esta track. Como sabéis, chavales, aquí lo que cuenta es tener a la AK, ¿vale? Pero no solo eso, sino que tiene que salir con bastante azul, ya que eso es lo que le da valor. En este caso, he comprado todas las armas Minimal Wear. Una la voy a hacer con Factory New y la Star Trek la voy a hacer también con Minimal Wear. De hecho, el contrato de la Star Trek son unos 130€, solo ese contrato. Y el resto creo que son 60€ cada uno, puede sumar 430€, más o menos lo que vais a ver en el día de hoy. Así que vamos a ello, chavales. Vamos a ver qué es lo que nos sale. Como sabéis, este contrato es a un 50%, ya que está tanto la de S-Legal como el AK que es Hardenet. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Así que venga, vamos a ello, chavales. Vamos a hacer el primer contrato. Y vamos a ver qué es lo que sale. Vamos a ver si, pues, algo casual. Nos sale la bluja, pero es lo que os digo. Si hacemos un balance del canal y desde que hago contrato, daros cuenta que ya llevo más de un año haciendo contratos. He hecho tantísimos porque cada domingo yo hago contratos. A lo mejor debo de dar un dejanso a esta serie, no sé, para hacerla más especial. No sé, o sea, es cosas que voy pensando sobre la marcha. Primer contrato de S-Legal Hypnotic. Y que evidentemente ahí perdemos dinero. Así que vamos a seguir haciendo contratos. Como sabéis, hubo un vídeo que hice 6 contratos y los 6 me salieron la de S-Legal. Es a 50%. Daros cuenta que cada contrato que hago es una moneda a cara y cruz. Hay que tener mala suerte, sí, pero posible es. Es un 50%. Si fuera a 100%, ojalá. O sea, chavales, si es que es la única pos... O sea, fijaros que es un 50% de que salga el AK. O sea, debe ser menor al 1% que salga Blujem. Porque si no habría más Blujem. O sea, estoy segurísimo. Y este arma no nos vale para nada. El azul está, como veis, muy repartido. Y solo vale en esta parte de aquí de encima. Así que bueno, nos ha salido un AK que vale bastante más que la de S-Legal. No mucho más, pero bueno. Como sabéis, si nos sale... Esto está Factory New. Voy a poner la Minimal Wear. Luego, al finalizar, hago la Factory New. Como os iba diciendo... Las vendo. O sea, vendo las armas. O sea, no pierdo los 400€. A lo mejor de esos 430€ que es a los 100€ y algo 200€. Pues oye, para el vídeo de... Para el directo de cajas del lunes, ¿no? Y de hecho, este viernes se ha abierto caja Bravo en el vídeo ese de Deadpool. Aún no lo he subido. O sea, cuando estoy grabando esto no lo he subido. A saber si os ha gustado. Hago mucho el payaso en ese vídeo. En fin, es una K... No, es una de S-Legal. Fijaros que por el sonido digo, va a ser una K. Pues no, es una de S-Legal. Vale, pues nos quedan la mitad de contratos. De momento, nos han salido, por desgracia, dos... Bueno, esto es un Star Trek, Star Trek... Ah, no, porque he puesto el M4 Star Trek. Nos ha salido... Bueno, vamos a hacer ya el de la Factory New. ¿Por qué no, no? Vamos a ver yo. A ver si después no me lío. Nos han salido dos de S-Legal y una Star Trek. A ver, aquí me interesa que salga Star Trek. En todas las cosas porque es un contrato de Factory New. A pesar de que el contrato de... O sea, las otras armas las tengo en Minimal War, ¿vale? Pero igualmente la de S-Legal sale en Factory New poniendo el resto de armas Minimal War. Así que este, por favor, que salga Factory. No pido mucho. A ver qué sale. En este caso, que es... Uff, 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 uff. Como sabéis, el cargador, si sale entero azul, ya vale pasta. Pero es que esto es complicado de cojones, chavales. Es muy complicado. Qué lástima, eh. Qué lástima de... Bueno, al menos si me sale el cargador de abajo, pues ni tan mal, ¿no? Venga, vamos a hacer el contrato que queda. Ahora... Esto es sin Star Trek. No vale. Venga, vamos a ver yo. Vale, me quedan un par más que están aquí, que son las USPs. A ver. De momento, dos bien, dos mal. El Star Trek, evidentemente, es el que más me interesa. Así que, o sea, si sale la dos AK, bien. Si sale esta del S-Legal y la otra AK, pues también bien. Vamos a ver. La locura. Es que... Espero que lo entendáis, ¿no? Que siento que nos salga el arma que todos queremos, que es la Blueheim. Pero es tan complicado, tan remotamente complicado, que es como la Dragon Lore de Souvenir. Pero, oye, sale la Dragon Lore de Souvenir. Y yo lo he dicho miles de veces. Este es el canal de los sueños. O yo me lo tomo así, ¿no? Con esa filosofía. Si no, no haría esto, evidentemente. Si no, no me gastaría 400 pavos. Si realmente pensara que no podría ser, ¿no? Anomaly lo hizo. Pues oye. Vamos a ver si Anomaly le podemos decir. Mira, me saco una mejor que la tuya. Me odiará, seguramente. Vamos al más caro. 130 euros. Aquí, metidos. Si nos sale una de S-Legal, perdemos la brutalidad de dinero. Si nos sale una AK. Pero si nos sale una Blueheim, me va. Pórtate bien. Pórtate bien. ¿Por qué te quedas a medias? Es que esto es odioso. ¿Por qué esta parte de aquí no va aquí y nos sacamos el maldito rabo, tío? A ver. Está bien. O sea. Fiel test en este caso. Pues las juraría. ¿Las he comprado Minimalware? ¿Me ha salido fiel test? Esto juraría que las había comprado Minimalware. Pero en fin. Eh. No está mal. A ver. Cosas peores he visto, ¿no? Pero, oye. ¿Qué os parece a vosotros, chavales? Yo creo que es el mejor arma que nos ha salido con diferencia. Así que decidme en los comentarios. Lo dicho, depende del apoyo. No sé cuántos likes son muchos. 5.000, 6.000. Depende del apoyo. Seguiré con esta serie. Lo dicho. Algún día sonará la flauta. Pero, en fin. De momento, seguimos soñando, chavales. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y hasta la próxima.